Basilvana 1 se burla de su cuñado que se cayó de... Ya empezó a sacar los videos, la Silvanet, de sus hermanos y su cuñado cayéndose, haciendo el ridículo porque habían, pues, obviamente, tomado mucho. Y sí, eso es lo que ellos aportan en todos sus convivios, fiestas, reuniones familiares, como le quieran llamar. Es lo que hacen, consumir alcohol, la verdad. Y es bien triste porque ellos están enseñando algo que no es real. O sea, eso no es diversión, eso no es divertirse. La gente tome conciencia a quién siguen. Hay muchas maneras de divertirse, incluso en las fiestas hay muchas maneras de divertirse. Y créanme que no es la manera de divertirse tomando tanto hasta que ya no tengas control de ti mismo, que hagas el ridículo y te conviertas en el payaso de la fiesta. O sea, no, eso no está bien. Yo no lo veo bien. Yo en sí, digo, uno puede beber algo sin tanto. O sea, no es necesario. Tiene uno que tener control. Pero si ya no tienes control, ese es un problema. Algo dijo Marifer que me gustó mucho hace rato en su video. Y es que dijo muchas cosas muy bonitas y que son muy ciertas. Es de que nosotros los mexicanos nos tienen como unas personas que tomamos mucho. Y no es necesariamente cierto, pero es por gente como ella, como Silvana y su familia, que sí toman mucho y que siempre están en el par y cosas así que la gente calcula que todos somos iguales. Y la verdad es que sí hay gente como ellos. Obviamente que sí hay gente como ellos que todo el tiempo están haciendo fiesta, escándalo. Y ellos creen que están en lo correcto, que porque es una manera de divertirse, porque son alegres. Y no, hay muchas maneras de ser alegres sin disturbar la paz de nadie y sin tener que ponerte tan mal por estar tomando y hacer el ridículo. No, 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 eso no está bien. Les voy a poner el video para que ustedes vean. Ella misma lo puso. Qué interesante. Porque la vez que se cayó su hermana, hizo un total despapalle, Silvana, porque dijo que vergüenza y que no sé qué. Pero la única razón que le dio vergüenza fue porque ella estaba hablando con una persona y le estaban enseñando algo de fotos o videos, no sé. Y como ellos estaban muy al pendiente de eso, pues ellos ni pusieron atención en la hermana que se cayó, la dejaron que se resbaló. Y como empezaron a criticarla a ella, Silvana, porque no hizo nada por levantar a su hermana, pues entonces sí le dio coraje y lo borró. Y ahora como su hermana y su cuñado hicieron el ridículo y ella no estaba allí, pues entonces ahora, pues ahora sí lo enseñó. Es bien triste ver que la gente piense que eso es bueno, que eso es sano, que eso es bonito, que eso es divertirse, que eso es pasársela bien. Yo no creo eso, yo siento que para pasártela bien es cuando te ríes con las personas, no te ríes de las personas. Cuando estás en tus 100 sentidos, este, no sé si se dice, o 7, 10, 100 sentidos, que piensas bien y puedes acordarte al siguiente día de lo que hiciste. Que amaneces cansada, pero amaneces feliz, contenta, no con dolor de cabeza, con jaqueca, con todo porque tomaste de más. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Cada quien, pero yo honestamente pienso que sí, esta señora no está aportando cosas buenas. Pero cada quien vive como quiere y cada quien hace lo que quiere y yo no más critico lo que ellas enseñan como influencers y doy mi punto de vista. Pero al final de cuentas ella, pues vive como quiere, ¿verdad? Porque la gente dicen que, pues yo no dejo vivir a la gente, como que yo estuviera metida ya en su casa o diciéndole que no haga o que haga. Pero eso no es así, simplemente ella expone y yo, pues, critico así de fácil y les pongo el video. Bien descontrolado, ya ven que cuando el grupo se avienta las últimas canciones, que siempre es lo mismo, se avientan las más perronas al último. Aquí ya andamos humigados, ya andaban bien mareados, ya empezaron las fallas, ya ha machinado y eso ya la pista le quedaba chiquita, pues. No van a creer que le dio 10 vueltas, a ver que se las voy a poner aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Le pensó que todavía tenía pista, van cayendo como los patos. Los patos se levantaron y le siguieron bailando, pues. Este muchacho que estaba mal parqueado aquí fue el que los alcanzó.